La financiación es una parte importante de ese modelo territorial y ahora se debate qué España queremos construir. Una España en la que los socialistas andaluces creemos, por la que apostamos, en la que, sabéis bien, he defendido siempre con vehemencia que los intereses de los españoles, que la unidad de nuestro país, la defensa de la legalidad, la defensa de la Constitución, son fundamentales si queremos un proyecto que merezca la pena representar. Que Andalucía sabe que cuando a España no le va bien, a nosotros nos va peor. Y también sabe que cuando en este país no hay igualdad, normalmente vamos en el carro de a quienes le va peor aún. Y en ese debate del modelo territorial estaremos vigilantes que no se produzcan agravios ni privilegios.